música corporativo número 19 nombre de la música inspirador autor fsm team se recomienda utilizar esta música en tus proyectos para dar un toque relajante motivador único por favor Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo Les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por OroClick Tiene que dar crédito al autor de la música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!